Para hoy en Melilla se esperan intervalos de cielos nubosos, tendiendo a poco nubosos por la tarde. Las temperaturas presentarán ligeros cambios, con mínimas de 24 y máximas de 30 grados. Los vientos irán de flojos a moderados y de levante, disminuyendo a flojos y variables al final del día. ¡Gracias!